Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo vamos a estar hablando sobre el particionado. Vamos a aprender un poquito más sobre cómo particionar nuestro disco duro y qué es lo que significa particionar nuestro disco duro. La mayoría de las distribuciones GNU Linux, grandes distros como Fedora, como Ubuntu, incluso Debian nos abstrae de este proceso, ya que los instaladores se encargan de realizar el particionado. Pero ya, si usted se enfrenta a distros como Gentoo, Arx, por ejemplo, entonces tiene que tener un poco más de información al respecto. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a comentar un poco sobre cómo particionar nuestro disco duro y este vídeo fundamentalmente, fundamentalmente no, va a ser teórico y lo vamos a referenciar en otros vídeos. Entonces nos vamos a estar guiando por varias, por Wikipedia, también por esta información que tenemos aquí ahora en la documentación oficial de la herramienta Parted, una herramienta que forma parte del proyecto GNU. Recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues, cuando nosotros compramos un disco duro, vamos y lo compramos nuevo, tenemos el disco duro en esta forma. No hay particiones. Ojo, si es un disco duro externo, por lo general es probable, no digo que por lo general, pero es probable que ya venga formateado como FAC32. O extente FA. Pero, por lo general, un disco duro interno, por lo general no, un disco duro interno, va a venir así, sin particiones, sin tablas de particiones, sin particiones. Ese es el disco duro comprado de fábrica. Ahora, una vez que usted lo particiona, va a tener un esquema similar a este que está aquí, donde en la primera parte va a estar la tabla de particiones y luego va a tener diferentes regiones divididas por particiones. Y cada región puede tener su propio sistema de archivo, su sistema de fichero, como esté el D4XFS. Entonces, también vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Dice que el particionado de disco no está la versión en español. Por tanto, no tenemos una versión en español. Vamos a verlo en inglés. Entonces, dice que el particionado de disco es la creación de una o más regiones en un almacenamiento secundario. Esto es irrelevante. Almacenamiento secundario. Más bien tiende a confusión. Así que cada región pueda ser manejada separadamente. O sea, lo que quiere decir es que cada región puede tener su propio sistema de archivo. Estas regiones son llamadas particiones. Y es el primer proceso para instalar un nuevo disco antes de que el sistema de fichero sea creado. Entonces, en otras palabras, antes de que usted pueda formatear su disco duro, lo primero que tiene que hacer es particionar. Y cada disco duro, como mostramos aquí, va a estar, va a tener una tabla de particiones y luego va a tener las particiones en sí. Y como dijimos, cada partición es independiente una de la otra con su propio sistema de fichero. Todas las particiones pueden tener el mismo sistema de fichero o pueden tener sistema de ficheros diferente. Incluso en diferentes particiones pueden existir diferentes sistemas operativos instalados. Vamos allá. O sea, cada disco almacena la información sobre las particiones y el tamaño de cada partición en la tabla de particiones. O sea, cada disco obligatoriamente tiene una tabla de particiones. Esa tabla de particiones que va a tener va a tener va a tener la información de las particiones de ese disco duro. Bien, vamos, seguimos por acá. Esto no es tan importante. Se usa una herramienta, ya lo vimos, un editor de particiones para crear, para crear, eliminar. Resize es cambiar el tamaño. Ojo que el Resize lo puede hacer. Esto va a depender de si hay espacio o disponible en el disco duro disponible en el disco duro. No puede hacer una partición. Bueno, sí, una partición la puede hacer más pequeña, pero ojo que aquí puede pasar algo. Que si ya tiene una partición creada, formateada y tiene datos en esa partición no la va a poder, no le va a poder hacer más pequeña. Sí, la puede hacer más grande sin perder información en algunos sistemas de archivo como XFS lo permiten sin perder esa información. Sí, claro, si le queda espacio disponible en el disco duro. Ya vimos esto, que se pueden instalar diferentes sistemas de archivo. Ok, todo esto. Bueno, en realidad la primera parte es la más importante, lo que ya comentamos. Ahora, vamos, ya tenemos el concepto de que son las particiones. Aquí tenemos, por ejemplo, varias particiones. Bien, aquí tenemos varias particiones. Y ya tenemos el concepto. Ahora, vamos un poquitico más a profundizar en toda esta temática. Actualmente tenemos dos tipos de moderboards. BIOS y UF. Y esta clasificación que estoy haciendo de las moderboards está basada en el hardware, no en el hardware, en el software, en el firmware que viene en la moderboard, que viene insertado en la moderboard, que viene incrustado en la moderboard, que es el controlador de la moderboard. Bien, ahora tenemos dos tipos. La primera BIOS y la segunda UF. Las moderboards BIOS de Sistema Básico de Entrada Salida o BIOS Basic Input Output System. Basic Input Output. O sea, Basic Input Output System. Sistema Básico de Entrada Salida o BIOS, que es el primer programa que se ejecuta cuando se ejecuta cuando se enciende la computadora. Que dentro de las cosas, dentro del propósito del BIOS es iniciar y probar el hardware del sistema y cargar un gestor de arranque o un sistema operativo desde un dispositivo de almacenamiento de datos. Es decir, que el BIOS, en este caso, el objetivo fundamental es que todo funcione, todo el hardware que de la computadora funcione, que el micro esté bien puesto, que el micro... que las memorias estén bien puestas y son dos ejemplos y luego localiza el gestor de arranque para iniciar el sistema de operativo. Esto es BIOS. Ahora, ¿cuándo usted puede saber que su motherboard es BIOS? Bueno, tiene que revisar las especificaciones de su motherboard. Tiene que buscar la documentación, las especificaciones de su motherboard. Pero, fundamentalmente, aquellas computadoras que tengan más de 10 años, por lo general, por lo general, deben venir con BIOS. Todas... las modernas modernas actuales, deben ser WIFI. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué significa. En primer lugar, que si viene con BIOS, entonces... Quiere decir que el controlador es BIOS. Si es UEFI, el controlador por supuesto es UEFI. Ahora, vamos a ver, vamos a analizar que si viene con UEFI, si viene con UEFI, entonces, bueno, antes de pasar a UEFI, vamos a ver algunas de las limitaciones de BIOS. Por ejemplo, los discos duros, y esto es importante, los discos duros, esto no pueden ser más, no pueden tener más de dos, bueno, aquí no lo tengo, lo vamos a ver ahorita, en la información de UEFI, vamos a ver en la partición, los discos duros, Master Boost Records, Partition Table, ok. Ok, no pueden más de, no pueden tener más de dos TBBI, más de dos TBBI, o sea, 2.20 TB. Si usted va a comprar, si usted va a comprar un disco duro, es importante que busque la información de su motherboard, para saber si el disco duro que va a comprar, puede tener más de dos TB, pueden usar como límite, dos TB. Si su motherboard es BIOS, entonces, no compre disco duro de más de dos TB. ¿Cuánto disco duro puede soportar una motherboard BIOS? Bueno, eso depende, ya de las interfaces que traiga disponible su motherboard. Ya eso, ahí no podemos hacer nada, eso depende del fabricante de la motherboard. Ahora, es importante, ahorita vamos a entrar en UEFI, es importante señalar que, si su motherboard es BIOS, entonces, la tabla de particiones, ya vimos aquí que un disco duro tiene que tener obligatoriamente la tabla de particiones. Si su motherboard es BIOS, la tabla de particiones debe ser Master Boost Record. Debe ser Master Boost Record o también, como se conoce, MS-2. Bien, también puede ser GPT, lo vamos a ver ahorita, pero no es más que una capa de abstracción para interactuar con la motherboard BIOS y que, al final, no le va a permitir tener discos duros mayores a 2 TB. Por lo tanto, si su motherboard es BIOS, no se complique. La tabla de particiones debe ser Master Boost Record o MS-2, como se conoce. Ahora, ¿qué es el Master Boost Record? El Master Boost Record es el registro de arranque principal, conocido también como registro de arranque maestro, que es el primer sector de un dispositivo de almacenamiento de datos, un disco duro. Ok, ok, que se emplea para arrancar el sistema operativo. O, otras veces, es usado para almacenar la tabla de particiones. Por lo tanto, en el Master Boost Record, que es ese primer sector de su disco duro, y vamos a ver qué es lo que es un sector. Vamos a ver qué es lo que es un sector. El Master Boost Record se usa para almacenar la tabla de particiones. Y, pues, se dedican para ello 64 bytes. Solamente necesitamos saber esto. No vamos a entrar en detalle. Ahora, ¿qué es un sector por acá? Un sector de un disco duro es la unidad mínima de superficie en la que es posible leer o almacenar información. Se pueden almacenar una cantidad fija de bytes. Generalmente suele ser de 512 kilobytes hasta 4024 kilobytes. Eso es un sector en el disco duro. Dice que es la unidad mínima de superficie en la que es posible leer o almacenar información. En la que es posible leer o almacenar información. Esto me da la idea de que los sistemas de archivo tienen en cuenta esta definición porque me da la idea de que en la interfaz que se implementa para almacenar y leer información se lea de y se escriba de sector en sector. Por eso es que existen los journaling file system. Porque imaginemos que si usted copia a byte, entonces el disco duro va a estar muy pero muy sobrecargado. Y entonces los sistemas operativos lo más seguro es que escriban de sector en sector. Por eso es que cuando usted está haciendo una operación de salvado, entonces es muy probable que si falla el fluido eléctrico, por ejemplo la corriente, entonces se corrompa esa información. Y por eso existen los journaling file system. Para prevenir este tipo de situación. Bien, ahora seguimos aquí. Si, este master bus record, ya vimos que se almacena la tabla de particiones. Resumiendo, mi sugerencia es que Si, su modern board es BIOS, tabla de particiones MBR. Master bus record, también conocida como MS2. ¿Cuántas particiones podemos tener? En una, en una modern board BIOS. O en una tabla de particiones MBR. ¿Cuántas podemos tener? Aquí lo dice. Cuatro particiones primarias. Y vamos a ver aquí en Superuser que hay una excelente pregunta que dice ¿Cuál es la diferencia entre particiones primarias y lógica? En master bus record, en el esquema de particiones master bus record, solo se pueden tener cuatro particiones primarias o tres primarias y una extendida. La extendida, solo se puede tener una extendida y varias particiones lógicas. Dice que algunos sistemas operativos no pueden, en el caso de Windows, no pueden iniciar desde particiones lógicas. En el caso de las particiones GPT, no existe esta restricción, ya que permite, no lo dice aquí no, pero se lo estoy comentando. En las particiones GPT no existe esta restricción, lo vamos a ver ahorita, porque se pueden tener hasta 128 particiones primarias. Por lo tanto, si usted, solo va a tener cuatro particiones en su disco duro, entonces, ese disco duro no necesita particiones extendidas. Diga que todas las particiones son primarias. Va a tener más de tres particiones, más de cuatro particiones, cree tres particiones primarias. Y una extendida con las particiones lógicas que quiera. Esto es para master bus record, para particiones, tabla de particiones GPT, que ahorita lo vamos a ver. No existe esta restricción, ya que le permite tener hasta 128 particiones por disco duro. Ahora, el sistema operativo, ¿dónde siempre lo va a instalar? Instala, no se complique, instálelo siempre en particiones primarias. Bien, ahora, ya, ya vimos aquí, aquí, bueno, aquí también hay otra información muy, muy interesante, que es respuesta. Esto solo se aplica al master bus record, tabla de particiones, MBR o MC2. Existen tres tipos de particiones, primaria, extendida y lógica. Bien, una partición dice aquí, vamos a ver. Ok, master bus record is. Cuatro primarias particiones o tres primarias y una extendida. Y entonces, dentro de la extendida están las particiones lógicas. Ok, lo mismo, dice que el Windows no puede iniciar desde particiones lógicas, pero ojo, no se complique. Use la partición primaria siempre para iniciar el sistema operativo, ¿bien? No obstante, puede experimentar con esto. Una partición activa está basada en la partición primaria. Una de las cuatro particiones que pueden ser establecidas como partición activa. Entonces, podemos tener cuatro particiones con cuatro sistemas operativos diferentes instalados. Donde la partición activa es marcada para usarlo, para usarla como el inicio inicial. ¿Qué va a pasar allí? Es esa partición, voy a decir que es la partición activa y por lo tanto, desde allí se va a arrancar. Como dice aquí, se va a arrancar el bookloader o el iniciador, el arrancador. Para cargar el sistema operativo desde un disco. Aquí, BIOS solo va a reconocer, es otra característica, solo va a reconocer la partición activa para cargar el sistema operativo. Esto quiere decir que el arrancador debe estar en la partición activa. El bookloader debe estar en la partición activa. Vamos allá, vamos, seguimos acá. Ya vimos BIOS, que es lo que es BIOS. Vimos que es el registro del arranque principal. Vamos a ver System Partition and Boot Partition. Para BIOS, ¿dónde debemos...? Para BIOS, ¿qué vamos a hacer? Crear una partición de booter. ¿Qué dónde va a estar montada? En Boot. Esto, por supuesto, es para los sistemas operativos GNU Linux. No sé cómo lo hace Windows. Tampoco tengo mucho interés en saber al respecto. ¿Qué va a contener esta partición? Por lo tanto, yo puedo crearme esta partición. La debo poner como activa. La debo poner como activa. Y aquí en esta partición va a tener... ¿Qué va a tener? El bookloader. Va a tener los ficheros de inicios como la imagen del kernel, el sistema de inicialización. Esto es cuando mi motherboard es BIOS. Voy a crearme una partición. Además, si mi motherboard es BIOS, entonces, voy a... Puedo tener en la misma partición root. Tener una partición root y marcarla como bootable. Tengo que marcarla como bootable. Entonces, ¿qué significa que sea bootable? Dice que es una bandera en particiones no extendida. Ya lo vimos. No puede ser... Tiene que ser primaria. Dentro del master boot record. Resumiendo. Tengo una motherboard BIOS. Modern motherboard BIOS. Lo primero que debo tener en cuenta. No soporta disco de más de 2 TB. Lo segundo que tengo que tener en cuenta. Es que me voy a crear mi tabla de particiones. Esta tabla de particiones que está aquí. Esta tabla de particiones que sea master boot record MS2. ¿Puede ser GPT? Sí, puede ser GPT. Pero no me voy a complicar. Voy a crear mi tabla de particiones que sea MS2. ¿Cuántas particiones puedo tener? Cuatro particiones primarias. ¿Cuántas particiones primarias y extendidas? Tres primarias y una extendidas. ¿Cuántas particiones lógicas? Las particiones lógicas que quiera. Porque esas particiones lógicas van dentro de la partición extendida. Que según entiendo. La partición extendida es una forma de agrupar esas particiones lógicas. Si voy a tener solo cuatro particiones en mi disco duro. ¿De qué tipo las creo? Primarias todas. No me complico. Si voy a crear más de cuatro particiones. Entonces tres primarias, una extendida. Y dentro de la extendida las particiones lógicas que quieras. Que desees. ¿Dónde voy a instalar el sistema operativo? En particiones primarias. ¿Dónde voy a instalar la partición de boteo? En este caso, como podemos ver aquí. Vamos a ver aquí. La partición boot. Que se va a montar en boot. En una partición primaria. Bien. Entonces esto es importante. Al tenerlo en cuenta. A la hora de. A la hora de. Particionar mi disco duro. ¿Puede estar la partición de boteo en la misma partición de los de la misma partición del sistema? Sí. Pero solo para la tabla de particiones master boot record. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver el segundo tipo de motherboard. De acuerdo a el hardware. Digo, el software. El controlador que viene incrustado. Bien. Vamos a verlo ahora. A ver. Si pueden existir. Más. De dos tipos. De tabla de particiones. ¿Dónde está esa información? Por aquí. Por aquí. Aquí tenemos la tabla de particiones. En el master boot record. Ya lo vimos. En el master boot record. Existen 64 bytes. Para almacenar la tabla de particiones. Puede ser GPT. Pero vamos a ver a continuación. Junto con UEFI. Y todos estos tipos de tablas de particiones. En el video de ayer. ¿Fue en el de ayer? Sí. Creo que fue en el de ayer. Vimos una tabla de particiones. Dislabel. ¿Dónde? En netvcd. Por ejemplo. Ahora sí. Vamos para UEFI. Unified Extensible Firmware Interface. UEFI. Dice que reemplaza al antiguo interfaz del sistema básico de entrada y salida BIOS. Por lo tanto. Es el software que va a venir incrustado en su motherboard. En su placa base. En su placa principal. Y eso. ¿Quién lo pone? Eso lo pone el fabricante de la motherboard. Bien. Entonces no podemos hacer nada con respecto a eso. Quizás el fabricante te permita usar BIOS. O sea. Habría que ver. Pero eso ya es parte de la especificación de la motherboard. Entonces no podemos hacer nada con respecto a eso. O es BIOS. O es UEFI. O probablemente el fabricante decida que puede ser BIOS y UEFI. Porque es el hardware que viene incrustado en la motherboard. En los hardware. Bueno. Hablando un poquitico más. Siendo un poquitico más preciso. Hay algunos fabricantes de motherboard. Que si te permiten cargar el firmware. Por eso existe. Por eso existe. Libreboot. Por ejemplo. O Coreboot. Estos dos proyectos. Vamos a buscarlo muy rápidamente. Libreboot. Aquí está el proyecto basado en Coreboot. Por Coreboot. La BIOS privativa en la mayoría de los ordenadores con un sistema operativo libre. Está diseñado para hacer las mínimas tareas necesarias para cargar un sistema operativo de 32 o 64 bits. Ojo. Esto reemplaza lo que es el software de la motherboard. Lo reemplaza. Lo reemplaza. Ojo. Pero eso ya depende del fabricante. Depende del fabricante. Solo hay algunos fabricantes de motherboard que permiten iniciar con Libreboot. O con Coreboot. No todos. Puede buscar más información al respecto. Aquí está. La lista de hardware compatible. La lista de hardware compatible. Bueno. Vamos a seguir aquí. Dice que reemplaza el sistema básico entrada y salida BIOS. ¿Qué ventajas? Bueno. Aquí tenemos. ¿Qué ventajas nos ofrece? Nos ofrece que tiene soporte completo para la tabla de particiones GPT. GPT. Tabla de particiones. Ya lo vimos aquí. GPT. ¿Qué es lo que es la tabla de particiones GPT? Vamos a ver ahora. Dice. Capacidad. Soporte completo para la tabla de particiones GPT. Que se pueden crear hasta 128 particiones por disco. Con una capacidad total de 8 Z-bytes. Grandísimo. Discos duros grandísimos. Para trabajo diario nunca va a haber un disco. Disco duro de ese tamaño. Esto serían cosas de servidores. Compañías que se dedican a servicios en la nube. Cosas así. Puedo tener hasta 128 particiones primarias por disco. Todas son primarias. La capacidad de arranque de desunidades de almacenamiento. Es grande dado que no sufren las limitaciones del Master Boost Recto. Independiente de la arquitectura y controladores de la CPU. Entonces si nosotros ya sabemos que nuestra motherboard es UEFI. Entonces podemos comprar disco duro de más de 2 TB sin ningún problema. ¿Cuántos discos duros podemos comprar? Bueno, los que nos permita la interfaz de la motherboard. Los que nos permita la interfaz de la motherboard. ¿Cuántas particiones primarias puedo tener? ¿Cuántas particiones en total por disco duro? 128 particiones. ¿Tabla de particiones puede ser Master Boost Récord? No puede ser Master Boost Récord. Tiene que ser GPT. Vamos a ver qué es la tabla de particiones. Ahora, el esquema del disco sería el mismo. Tendría una tabla de particiones. Tendría partición 1, partición 2, partición 3, partición 128. Vamos a ver qué es la tabla de particiones GPT. O GUID Partition Table. GPT. Dice que aquí está en inglés. Tenemos en español. Pero me parece que en inglés está mejor documentada. Dice que es un estándar para el esquema de tablas de particiones. Un estándar para las tablas de particiones. Ok. Para un dispositivo físico. Un dispositivo de almacenamiento físico. Como disco duro. Disco duro. Es lo mismo. Que usa identificadores globales únicos. Bien. Ok. Ahora. Es importante. Bueno. Ya habíamos visto esto. Lo habíamos señalado. Que esto es una limitación de BIOS. Que ya no tenemos esta limitación. Ahora. Quería ver. Ah. Ya. Perfecto. Ahora. Si mi tabla de partición. Es GPT. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir. Que. Yo tengo que tener. Una partición F. Bien. F. Debo tener una partición F. ¿Dónde se va a montar esta partición? Bueno. Aquí depende. Algunos sistemas operativos. En. Permiten. En. Como pueden ver aquí. En boot F. Dice. Vamos a leer aquí. Dice. No estaba disponible. El español. DeFi. Extensible firmware interface. System partition. O. ESP. Es. Una partición. En un dispositivo de almacenamiento. Ok. Que es usado. Para. Aquellas computadoras. Que soportan. UEFI. Por lo tanto. Cuando una computadora. Es igual. La filosofía. Es igual. El controlador UEFI. Que lo que vas a cargar. Son los ficheros. Que están almacenados. En. Esa partición. F. Y aquí. Quería señalar esto. Porque. Dice que. EFI. System partition. Debe ser formateada. A un. A un sistema. De fichero. Que debe ser. Que está basado. En. FAC. File system. Por lo general. Es. FAC. 32. Bien. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Si. Su motherboard. Es UEFI. La tabla de particiones. Debe ser. GPT. ¿Cuántas particiones puedo tener en mi disco duro? 128 particiones. ¿De qué tipo? Primaria. Aquí no hay primaria extendida y lógica. Todas son primarias. ¿Cuál puede ser el tamaño de mi disco duro? Hasta 8 z bytes. Según nos dice aquí. Wikipedia. 8 z bytes. Vaya. Mi tabla de particiones. GPT. Debe ser. Partición de boteo o inicio. F. Donde se va a montar. Estas particiones. Depende. Ya. Del sistema. Operativo. Depende. Incluso. De la distro. Por ejemplo. En Fedora. El instalador gráfico de Fedora. Tienes que crearte. Una partición. Boot. EFI. Pero además. Tienes que crearte. Una partición adicional. Boot. ¿Cómo vas a marcar. La partición. EFI. La debes marcar. Como. ESP. Usando. La herramienta. Parte. Que es la herramienta. Que yo uso. Las particiones. O sea. Voy a crear. Mi primera parte. Mi tabla de particiones. Creo mi partición. EFI. Que debe ser. FAC32. Y las otras particiones. De qué tipo. Deben ser. Pueden ser. De cualquier. Otro tipo. Que su sistema operativo. Soporte. En el caso. De Genevolinos. Puede ser. Por ejemplo. Extend4. XFS. VTR. FileSystem. O VTRFS. Pueden ser. Ese tipo. De particiones. Tanto. Para el sistema. Como para los datos. Ahora. La partición. EFI. Si debe ser. FAC32. Esto es bueno. Tenerlo en cuenta. Ya les decía. Que en Fedora. Tengo que tener. Una partición. La partición. EFI. En BOOT. EFI. Pero. Además. Debo tener una partición. BOOT. En ARX. Puedo solamente. Tener una partición. EFI. ¿Cómo debo. Marcar esta partición. Como especial. Con la. Bandera. ESP. Si. Estoy usando. Parte. No sé. Para otro. Editores de particiones. Entonces. Teniendo. En cuenta. Toda esta información. Para luego. Saber. Cómo voy a particionar. Mi disco. Duro. Es bueno. Vamos a hacer. El resumen final. Modern board. BIOS. Tabla de particiones. Master BOOT RECORD. Puedo tener. Una partición. Debooteo. Y montarla. En BOOT. Tal y como lo dice aquí. Vamos a ver. Acá. Las voy a montar. En BOOT. Sin. Ajá. Esto es. Master BOOT RECORD. O sea. BIOS. Master BOOT RECORD. No me voy a complicar. Bueno. BIOS. Disco duro. De hasta 2 TB. Tabla. 4 particiones. Primaria. Hasta 4 particiones. Primaria. O 3 primaria. Una extendida. Varias particiones. Lógicas. La partición. Activa. Debe ser. La partición. Debooteo. ¿Dónde la voy a montar? La puedo montar. En BOOT. O que. O también puede estar. Dentro del directorio. ROOT. Puede también estar. Dentro del directorio. ROOT. Bien. No me voy a complicar. UEFI. Por supuesto. El flag que le voy a poner. Es BOOT. La voy a marcar. Como boteable. Con la bandera. BOOT. Bien. Esto es. No sé. Para Windows. Como digo. No estoy interesado. En saber. Cómo lo hace Windows. No estoy interesado. Estoy. Fundamentalmente. Enfocado. En GNU. Linux. Partición. UEFI. Digo. Motherboard. UEFI. Tabla de particiones. GPT. Discos duros. Hasta. 8. ZB. Tamaño. ¿Cuántas particiones puedo tener? Hasta. 128 particiones. ¿De qué tipo? Todas son primarias. Aquí no es. No hay. Primaria. Lógica. En extendidas. Y lógica. Tabla de particiones. Ya lo vimos. GPT. Debo tener una partición. Que sea. EFI. ¿De qué? ¿Cuál es el sistema. De fichero. De la partición. EFI. FAC32. ¿Dónde la voy a montar? En BOOT. EFI. O. En EFI. También puede ser. ARS. Soporta montarla. En EFI. ¿Cómo la voy a marcar? Como ESP. Si uso. Parted. El editor. Parte. Otro editor. No sé. Habría que ver. Ojo. Porque sí quiero señalar. Que. Hay algunas. Por ejemplo. El instalador de Fedora. Te enmascara esto. Y entonces te dice. Que es. EFI. System Partition. Y entonces. Pero si usas. Parte. La herramienta. Que voy a usar. En otros videos. Sobre todo. En videos. De. De distros. Que. Te permiten. Un nivel. De personalización. Mayor. Como es. Gentoo. Como es. Nixos. Como es. Ares. Entonces. Esto es bueno. Tenerlo en cuenta. Pero bueno. Ya. Me creo. Mi EFI. System Partition. Que debe ser. Que debe. O estar montada. En Boot EFI. O en EFI. Ah. Interesante. El tamaño. De estas particiones. La partición. Booteable. De Master Boot Record. Yo recomiendo. Que como mínimo. Le de. 512 MB. Aunque. Yo he probado. Eh. Hasta. 256 MB. Tener una partición. De este tipo. De. Solo. 256 MB. Pero como mínimo. Recomiendo. 512 MB. Particiones EFI. Yo he probado. Hasta. Con 512 MB. Pero recomiendo. 1 GB. Esta es otra. De las diferencias. Que se debe tener. En cuenta. Por lo tanto. Para. Digamos. Modern Boards. Antiguas. Modern Boards. BIOS. Master Boot Record. Partición. Booteable. Boot. Ahora. Interesante. Para ir terminando. De qué tipo. Puede ser. Esta partición. Esta. Que está. Aquí. Esta partición. Que está aquí. Que se puede montar. En boot. Y que la. Marqué. Como booteable. Con la bandera. Boot. De qué tipo. Para GNU Linux. Puede ser. Me esté en D4. Puede ser. XFS. Sin ningún problema. No sé. No he probado. Con BTR. File System. Windows. Repito. No estoy interesado. En saber. Para las particiones. FI. De qué tipo. FAC32. No pueden ser. De otro tipo. No se complique. Si pueden ser. De otro tipo. Según la especificación. Depende. De otros. De otras cosas. De otros. De otros. Detalles. Pero. No se complique. FAC32. Ahora. Ya. Estamos listos. Para ir resumiendo. Y ir terminando. Este video. Y además. Recomendarles. Que vean. Ars Linux. Instalación. Paso a paso. Y. Ars Linux. Instalación mínima. Solo comando. Para que vea. La parte práctica. De cómo. Particionar. Mi disco duro. Ojo. Ya para terminar. Ya para terminar. Todos los discos duros. Necesitan una tabla de particiones. Sí. Necesitan. Una tabla de particiones. Necesito. Crear. Una partición. Boteable. O una partición. F. En todos los discos duros. No. Solo. En el primer disco duro. O en el disco duro. Que lo voy a usar. Para arrancar. Mi sistema operativo. O para arrancar. Los sistemas operativos. Que tenga. Instalado. Solo. En uno. De los discos duros. Voy a crear. La partición. BOOT. O en la partición. F. Según. Corresponda. Así que. Vamos resumiendo. Si quiere ver. Una parte práctica. Vea. Ars Linux. Instalación mínima. Solo comando. O. Ars Linux. Instalación. Paso a paso. Y va a haber allí. Una parte. No es todo el video. Pero si va a haber una parte. Donde uso la herramienta. Para crear. Mis particiones. Y bueno. Ya. Como tal. Instalar el sistema operativo. El bootloader. En fin. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Espero que le sea útil. Esta información. Que le ayude. Además. A tener. Una mejor. Una mejor. Decisión. A la hora de particionar. Discos duros. A la hora de particionar. Su disco duro. Y tener más información. Al respecto. Así que. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías. Libres. Libres.